Bueno rápidamente cómo activar la pantalla con dos toques, esta función viene desactivada por defecto, no sé por qué, van a ir a ingresar por ajustes y luego van a ingresar por pantalla principal y bloqueo y luego aquí donde dice pantalla de bloqueo y luego bajan completamente, está como medio oculto y aquí está la opción activar la pantalla doble bloqueo, por defecto viene desactivada así que ustedes lo activen así de fácil y sencillo, se suscriben al canal, comentan, comparten y muchas gracias.